Los accidentes de tránsito suman y siguen en Linares. Esta vez, durante la noche de este martes, un vehículo particular y una motocicleta colisionaron en calles Maipú con Freire, resultando los ocupantes de la motocicleta con lesiones. Se trató de una colisión de un vehículo con una motocicleta, con un repartidor de delivery, el cual tuvo que ser inmovilizado por personal de bomberos y entregado a personal de salud. Según testigos, inicialmente el vehículo particular se habría dado a la fuga, siendo encontrado minutos más tarde. Aparentemente no tenemos antecedentes de que esté en el lugar, eso ya es tema de carabineros, respecto a la investigación del accidente de tránsito y cuál fue la causa basal del accidente. Seguramente uno de los dos vehículos no respetó la señalética que hay por la calle Freire y eso provocó esta colisión. Finalmente, el conductor de la motocicleta fue asistido por los equipos de emergencias, siendo trasladado hasta el Hospital Base de Linares con diagnóstico reservado.